Mira, yo siembro macadamia porque es lo único que me garantiza un mercado seguro, o sea, aquí se pierden muchísimos productos porque no hay mercado, pero la macadamia sí, porque tenemos la industria, está aquí, está en los montones, está cerca de mí. Esa parte de ahí estaba baldía porque nadie lo quería, porque no se daba nada, era muy malo, pero cuando vino el proyecto de macadamia, hicimos análisis de suelo y resultó que sí, para macadamia servía, porque tiene un 50% de arena, un 10% limo y un 10% de barro, entonces es excelente para la macadamia, además la altura que tiene, 850 metros, y el clima es de aquí. Entonces, en cuanto subo la macadamia, tú vas cosechando otras cosas, te vas manteniendo de otras cosas. En el caso mío, yo tengo limón, ahí tenemos plátano, vineo, yuca, aoyama, yautía. Para decirte más claro, el sancocho lo tengo dentro de la finca. La economía de la sierra está cambiando después de la macadamia. Y yo estoy completamente seguro de que va a cambiar positivamente en los próximos años. Y la idea de nosotros es incentivar, o sea, tenemos como meta este año 2.500 tareas nuevas de macadamia. El plan de trabajo de este año es bastante amplio. Y dentro de eso están capacitaciones. Buscar nuevos productores que se metan a la siembra de macadamia para poder cumplir la meta que tenemos. Porque, acuérdense que los productores de NMN somos alrededor de 200, así que falta mucho para organizarse. El cultivo de macadamia no es tan exigente. O sea, con financiamientos blandos que tengamos, y buena asistencia técnica, no queremos más nada de ello. Mira, por ejemplo, mira esta mata. Mira. Tiene nuevas, se está cosechando. Y mira flores. Y estas flores están por salir. Yo pienso que el futuro de la sierra está en este producto. Cosechar macadamia. Porque además del ingreso económico que le da a la familia, está lo medioambiental. O sea, nosotros queremos que la sierra se proteja.